Pero ayer Strongest fue un desastre. Un equipo que te patea una sola vez al arco es un desastre. Un equipo que va a defenderse y se come cuatro es un desastre. Eso es desde el punto de vista hinchista, hermano. Lo que tienes que analizar es un poco... Ey peloteros, el ídolo ganó el día de ayer al Día Strongest de Bolivia con marcador de 4 a 0 en Estadio Monumental Banco Pichinfa. Con esta victoria, los toreros van primeros en su grupo, compartiendo el liderato con Boca Juniors de Argentina. Ambos con puntaje perfecto al ganar sus primeros dos partidos y solo sacando ventaja a los canarios en el gol diferencio. Barcelona sigue invicto, acumulando 10 partidos ganados y solo un empate de las 11 veces que se han enfrentado de local contra los del altiplano por Copa Libertadores. La única vez que un equipo boliviano hasta el momento pudo sacarle un punto al ídolo en Guayaquil fue en 1972. El cuadro de Oriente Petrolero con marcador de 1 a 1 en el Estadio Modelo. El siguiente partido del grupo para Barcelona será contra Boca Juniors en el Monumental este martes a las 7 y media de la noche en un duelo que promete muchas emociones. La prensa boliviana el día de hoy en muchos medios deportivos se habló sobre el pobre rendimiento del Tigre y que solo se metió atrás sin un plan para el contragolpe. Si el video te gusto por favor dale like y compártelo, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para no perderte ningún video.